Ana Terradillo ha vuelto a atacar a Podemos en su programa de televisión. ¿Y qué es lo que ha dicho Ana Terradillo? Vamos a verlo. Eso yo no lo he vivido con ningún otro partido, ni con Podemos, ni con el PP, ni con nadie. Entonces yo creo que es mi opinión y mi experiencia personal, pero creo que el presidente no es... Cada uno aquí tenemos una experiencia, ¿verdad? Porque yo eso, fíjate, yo eso lo he vivido con otros partidos políticos, quiero decir. Sin ir más lejos Podemos, creo que no estoy tampoco desvelando nada, ¿no? Entonces ese es un debate muy bueno el que tenemos que mantener. De hecho aquí lo decimos muchas veces, este teléfono a veces echa humo de la cantidad de mensajes que recibo de un lado y de otro. A mí lo que me parece importante de todo lo que estás diciendo es que esto no nos debería dividir. Porque en el fondo todos tenemos que ir en el mismo barco, que es la libertad de expresión. Que por cierto, no es un tema nuestro, es un tema que les afecta a todos los que nos están viendo. Porque nosotros somos simples transmisores de la realidad. Lo que nos dedicamos es a contarles a los telespectadores, a los oyentes, a la gente, las noticias y la realidad. Y somos efectivamente una prensa que intenta ser libre porque sin prensa libre no hay democracia. Y entonces ahí ya estamos... Sin prensa libre no hay democracia. Estoy totalmente de acuerdo. El problema es cuando periodistas se reúnen con policías corruptos para lo siguiente. A través de estas policías corruptas se creaban informes falsos que después eran publicados y replicados en los medios de comunicación en los que estaban personas y periodistas como Ana Terradillo. ¿Os acordáis de aquel informe PISA, Pablo Iglesias, Sociedad Anónima, que intentaba desprestigiar al partido y a su líder en aquel momento, Pablo Iglesias, de cara a la opinión pública a través de los medios de comunicación? Ese informe, que fue falso, no tuvo ningún recorrido judicial. Pero el caso salió a la luz a los 23 días de entrar el partido en el Congreso con 69 diputados. 69 diputados. ¿Y sabéis quién publicó ese informe? Ana Terradillos. Ana Terradillos en aquel momento, en la cadena SER, publicaba aquel informe. ¿Quién lanzaba la primera piedra? Ok Diario. Todos estos periodistas corruptos se reunían con la policía corrupta que creaba informes falsos. Como el de PISA o como el de Granadinas, que fueron replicados por pseudoperiodistas como Eduardo Inda y por pseudoperiodistas como Ana Terradillo, en el caso del informe PISA. No es que Podemos te haya atacado. Lo único que ha hecho Podemos es decir, usted ha publicado información falsa en su medio de comunicación. Y lo ha hecho a sabiendas de que era información falsa. De la misma forma que se replicó en todos los bloques mediáticos, por ejemplo, el caso Granadinas. Que se publicaba en abierto en la sexta noche. Pero hay más. De hecho, aquí las pruebas de la reunión entre Ana Terradillo y Villarejo. Y escuchemos en los términos en los que habla Ana Terradillo. Ahí están todos, chupando pollos. Sí, es que quieras o no, vivimos un mundo donde está todo el mundo. Y está todo muy encauzado, ¿no? No. ¿Cómo que no? ¿Tenemos prueba de vida ya? Sí, en paro, en paro, en amagado. Pero claro, han empezado pidiendo 15 kilos. Y hemos bajado 4, ¿no? Y sobre todo, por lo que antes no está mal, siempre y cuando se saque la jada. ¡Oh, claro! Porque no se siguen en el bando de los batalladores y de los... Vamos en el bando de batalladores y no nos comemos ni una puta mierda. Eso es que... Yo no tenía la vida. ¡Claro! Iba como puta por las trojas. Esas árabes y que, en fin, pues no son ellos que se quedan con toda la puta. Bueno, ¿y tú qué pasa? ¿Que estás seca? Sí. No, no, no. He comido un poco de la jada. Ya. Un rato. No, no, no. Pero bien, ¿eh? Sí. He comido otro poquito del abogado de Portrondo. Ya para el día de hoy. Para el día de hoy. Para el día de hoy. Y bueno. Lo estamos manejando ahora. Cosas, o sea, te voy a dar una serie de cosas interesantes. Sí. Para que tú las manejes y saques partido con ellas. Estuve con la Terradillos para darle el tema a ver si lo compra. El informe que se hizo de Hispante V me dice que muy flojo. No lo vi, pero si es así es para matarlos. Pues no entiendo que lo de Hispante se hiciese un informe flojo. Manda cojones. En cuanto a la Terra, es el momento de mover eso. Si no es ella quien sea. Es justo ahora cuando tenemos que demostrar la conexión anarca. Claro, en el momento que se destapa todo esto, la conexión entre Ana Terradillos, en los audios que hemos visto ahora mismo, entre Francisco Martínez y entre Enrique García Castaño, jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo, y Francisco Martínez, que era secretario de Estado de Seguridad en aquel momento del Partido Popular, hablan de la Terra. Ana Terradillos calificaba de muy flojo el informe PISA fabricado contra Podemos y que ella misma publicó. Ella misma publicó aquel informe sabiendo que era muy flojo. ¿Cómo os quedáis? ¿Esto es democrático, Ana Terradillos, tanto que te llenas la boca de democracia? ¿Es democracia escuchar todo esto como un secretario de Estado habla con un policía corrupto y este policía corrupto dice que la Terra tiene que publicar ese informe a sabiendas de que es falso porque no había forma de parar a Podemos? Y lo hicieron a través de noticias falsas. Del 1 al 10 como calificaría esta democracia. Y se puso tan nerviosa que, claro, tenía que insultar al partido en pleno directo. Desde luego, a mí esta gentuza, ¿por qué no puedo decir eso? Claro, esta gentuza a mí no me da miedo. Señor Iglesias, usted es un fascista. Y los demás, pues, somos comunicadores, tenemos información, contamos lo que ocurra. A ver, querido Memo, que eres un Memo, Iglesias. Tú eres un fascista. Ana Terradillos, actual presentadora de la mirada crítica, admitió que el informe PISA elaborado contra Podemos era muy flojo y había rechazado publicarlo. La negativa de la periodista difundir el documento fabricado por policías de las cloacas para perjudicar al partido morado llevó a los agentes a emplear una nueva táctica. En lugar de filtrar el escrito directamente a los medios, lo remitieron al Tribunal de Cuentas para darle una apariencia de mayor verosimilitud. Poco después de ese trámite, Terradillos no tuvo un reparo en publicar el archivo en la web de la cadena SER, donde entonces trabajaba a sabiendas de su escasa credibilidad y también escribió varias informaciones donde aseguraba que la policía había denunciado a Podemos por posibles delitos electorales y financiación ilegal. A día de hoy, esto no ha tenido ningún tipo de consecuencia. Que periodistas hayan trabajado activamente con el Partido Popular y con policías corruptos para derribar adversarios políticos. Esto no ha tenido consecuencias. De hecho, tiene un programa para ella sola, donde sienta a uno de los pseudo periodistas más corruptos que hay en este país, que es Eduardo Einda. Pero ¿de qué democracia me está hablando? Ana Terradillo. ¿De qué señalamiento me está hablando Ana Terradillo? Cuando es ella la que ha señalado con sus noticias falsas que un partido político se había financiado ilegalmente para perjudicarlo electoralmente. Que se reúne con policías corruptos. Ella es la que señala haciendo estos movimientos. Un verdadero periodista nunca publicaría semejante cosa independientemente de su ideología. Porque tú puedes tener la ideología que tú quieras y darle la editorial que tú quieras a tu medio. Pero tú no puedes mentir. Y eso es lo que se ha hecho sistemáticamente en este país y se sigue haciendo. El bulo como base de la construcción política de este país. Así que os animamos a plantarle cara a estos bloques mediáticos que, como hemos visto durante todos estos años, lo único que han hecho es mentir, tejiversar y crear bulo. Y os animo a hacerlo a través de Patreon, a través del enlace que os dejo en los comentarios. No olvidéis dejarme vuestra opinión, dejarme vuestro like, no olvidéis compartir que todo eso me ayuda. Y nos vemos en la próxima.